Este acto es parte del altiplano boliviano en el departamento de Potosí, un departamento que es tradicionalmente minero, al igual que el departamento de Oruro. Ahora le dan la palabra al expresidente Evo Morales. Vamos a escucharlo. ¡Evo! 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 Muchas gracias, hermanas y hermanos. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Villazón! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! Hermanas y hermanos, primero sorprendido. No solamente son miles, sino acuerdos perfectamente cuando el día 11 salimos de Villaturali o Chimoré, decíamos, vamos a volver millones. Ahora solo estamos millones en Villazón. Esa es la unidad del pueblo boliviano. El pueblo organizado, unido, los distintos sectores sociales. Impresionante ver a vecinos, hermanos de la única, a partir mineras, petroleros, aunque reducido estés. ¿Dónde está el petrolero? ¡Levanta la mano! ¡El chaco! ¡Potosí! ¡Orulú! ¡La Paz! ¡Pon tegú! El Chaco, Chaco Atariga, Trópico de Cochabamba, ¿dónde está Cochabamba? Hermanas y hermanos, seguimos haciendo mucha historia, enfrentando problemas, agresiones. Yo les decía, ¿dónde está Villazón? Hermanas y hermanos, la familia boliviana, en base a la revolución democrática y cultural, seguimos adelante. La derecha boliviana, acompañada, dirigida, financiada con la política norteamericana, intentaron frenar nuestro proceso de cambio. El año pasado, como estos días, en pleno operación de un golpe, con una farsa, con un invento diciendo que había fraude. El día 18 de octubre de este año, el pueblo boliviano dijeron, no hubo fraude. La mejor prueba son las elecciones de este año, la mejor prueba para demostrar que no hubo fraude. 55%. Algo único en el mundo, histórico, hermanas y hermanos, en el mundo siempre hubo golpe de golpes, pero gobiernos revolucionarios, gobiernos de izquierda, gobiernos antipralistas, no recuperan rápidamente la democracia ni gobiernos para el pueblo. Yo solo quería decirle brevemente, hermanas y hermanos, ¿por qué el golpe de Estado no solamente parte de una lucha de clases? Hay grupos que algunos no aceptan que en los movimientos sociales, en los movimientos indígenas, también podemos gobernar, sino sobre todo, yo veo que el golpe de Estado es a nuestro modelo económico. ¿De dónde viene el modelo económico? No viene del Imperio Norteamericano, no viene del Fondo Monetario Internacional, sino en su modelo económico, viene del pueblo. Las nacionalizaciones, tanto luchamos con movimientos sociales para recuperar gas, petróleo, todos los recursos naturales, y eso no acepta el imperio, no acepta el capitalismo, menos acepta el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre digo, y voy a seguir repitiendo, con el poder sindical, con el poder comunal, con el poder social, no podíamos nacionalizar. Era importante impulsar el poder político, y era ir a las elecciones nacionales, y decidimos desde el momento campesino indígena originaria, acompañado por otros sectores sociales, pasar de una lucha orgánica a una lucha política, tener el poder político. Y el 2002, o perdón, el 2005 ganaron las elecciones, y el primero de mayo del 2006, no me tendrán la mano para nacionalizar y recuperar el gas a los hidrocarburos. el imperio, el fondo, no aceptan eso. ¿Saben, hermanas y hermanos, este año, desde el refugio, estaba evaluando la lucha de toda la humanidad, y las nuevas generaciones deben estar convencidos, la lucha de toda la humanidad en el mundo, es, ¿quién, de quién son los recursos naturales? ¿Quién controla los recursos naturales? No solamente en Bolivia, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y cuando los distintos imperios quieren saquear nuestros recursos naturales, ¿qué hacen? Nos dividen, dividiéndonos, nos dominan, dominándonos, saquen nuestros recursos naturales. En los bollitos sociales unidos, hermanas y hermanos, decidimos que los recursos naturales sean del pueblo boliviano, bajo la administración de su Estado. Y por eso también, hermanas y hermanos, llegaron obras. Y ahora todo paralizado. Nos duele mucho. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál era la meta del imperio norteamericano? Eliminar, proscribir a lo más. Ustedes han escuchado en los distintos medios de comunicación. No pudieron. Y cuando el MAS participa, ¿qué dijeron? El MAS no puede volver al gobierno, ni Evo a Bolivia. Ayer el MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia. Fracasaron, hermanas y hermanos. Y eso es gracias a la unidad del pueblo boliviano. Esa es la gran unidad del voto del pueblo boliviano. Democráticamente. Ellos nos quitaron el poder político, quemando casas de hermanas y hermanos, de exgobernadores, de exalcaldes, de clientes sindicales, de ministras, de ministros, hermanas y hermanos, todos unidos. A veces no me gusta algún compañero decir, no, compañero tan maltratado, ahora queriendo abandonar a ese compañero. Todos unidos. Todos somos una familia. Por eso, hermanas y hermanos, ellos, hasta usando la Biblia, nos quitaron y nosotros, hermanas y hermanos, hemos aguantado y os saludo con muchos dirigentes que hablamos telefónicamente, a veces vía Zoom. Paciencia, paciencia, pero con conciencia. Nos están provocando, provocando, aguantemos, aguantemos, con tal que garanticemos las elecciones. Yo quiero agradecer a los dirigentes que me escucharon, que me entendieron. Y algunos también nos decían, ya vamos a la calle. Nos están traicionando. No, nos están provocando. Aguantaremos. Compañero tan maltratado, ahora queriendo abandonar, escober, todos unidos. Gracias a la unidad del pueblo boliviano. Hace un año atrás entiendo perfectamente hermanas y hermanos con lágrimas de dolor, de impotencia. Algunos comandantes de la policía amotinados como anoche se amotinaron. Quiero que sepa como hoy día a mi equipo de seguridad del ejército ofreciendo 50 mil dólares. Felizmente, esos soldados leales no aceptaron. Después, pidiendo denuncia del comandante EGV de las Fuerzas Armadas. No entiendo. El 7 de agosto del año pasado el comandante EGV seguía proclamando que las Fuerzas Armadas son antiimperialistas. ¿Qué habrá pasado? Habría que investigar. Hermanas y hermanos nosotros soportando duele mucho. Hermanas y hermanos sin embargo con esa paciencia ahora hemos recuperado la democracia. Recuperando la democracia sin violencia hemos recuperado nuevamente la patria. hermanas y hermanos entiendo perfectamente el esfuerzo del hermano Lucho del hermano David a candidatos a asambleas departamentales nacionales no es sencillo hacer campaña dirigentes autoridades acompañando compañeros de base. ese esfuerzo sacrificio no ha sido en vano no ha sido en vano yo sabes hermanas y hermanos que pensé este exilio o refugio va a tardar mucho tiempo ha habido exilio en toda la vida argentino no lo hacía hasta ese momento siempre también argentina solido estoico perón después de ser expulsado a mi voy a tener años aquí gracias al pueblo boliviano apenas un año ya estamos retornando ¿saben hermanas y hermanos? en el mundo no cree eso no entiende eso ¿qué pasa en Bolivia? ahora los que no se han acusado de que hicimos fraude ¿qué fraude? yo quiero pedir públicamente a las autoridades del órgano judicial hagan un acto de justicia con los miembros o ex-miembros del tribunal supremo de justicia tribunales electorales de departamentales no hubo fraude el año pasado ganamos en primera vuelta ahora nuevamente ganamos en primera vuelta ¿qué fraude? yo diría hermanas y hermanos se acaba de llorar si hay que llorar es la alegría yo digo tres fiestas uno hermano Lucho David presidente felicidades segundo Evo Álvaro todos refugiados retornando en Bolivia otra fiesta que la tercera fiesta de qué es díganme no se equivoca el año pasado ahora nos notamos golpes al gringo de Estados Unidos otra fiesta hermanas y hermanos este golpe es a los recursos naturales es al litio no aceptan las transnacionales que los recursos naturales del pueblo y no aceptan que Evo Álvaro el gobierno proceso de cambio a industrializar el litio como esta plata eso no acepta va a tener la oportunidad de explicarle con documentos sobre el golpe al litio van a tener talleres seminarios para prepararnos para formarnos y con más sazón con más conocimiento enfrentar toda la repetida de las transnacionales es una lucha permanente por eso hermanas y hermanos muy contentos yo quiero agradecer tantas llamadas quiero contarle algo importante cuando elegimos al compañero David Lucho Lucho David candidata presidente vino una compañera dijeros de comerciantes de comerciantes de Villazón cuando iba al debate en Buenos Aires la compañera no me acuerdo el nombre que decía quien será ese lucha yo no conozco pero mis compañeras compañeros del comercio gremiales solo están hablando de Lucho por eso apoyo a que Lucho sea presidente y no nos hemos equivocado a nombrar al hermano Lucho candidato a presidente porque habla de una cuestión económica a esa fábrica tenemos tantos recuerdos hermanas y hermanos agradecerles a todos por venir acá y sobre todo nuevamente ratificar compañeros concentrados por acá por allá protestando ese día el día lunes 11 ni se imaginan llamar telefónicas algún compañero me decía Eva nos has abandonado yo decía si me quedaba tenía dos caminos en el cementerio o Estados Unidos sería largo comentarles hermanas y hermanos creo que en un mejor momento hemos decidido retirar y cuidar la vida y cuidar el proceso de cambio y malo hemos cuidado el proceso de cambio ahora seguimos con otro proceso de cambio hermanos y hermanos yo quiero que ustedes ayúdenme a aplaudir saludar al compañero Alberto Fernández presidente de Argentina hermanos y hermanos hermanos y hermanos que en un mejor momento hemos decidido retirar y cuidar la vida y cuidar el proceso de cambio y malo hemos cuidado el proceso de cambio ahora seguimos con nuestro proceso de cambio hermanos y hermanos yo quiero que ustedes ayúdenme aplaudir saludar al compañero Alberto Fernández presidente de Argentina no hermano presidente de México gran compañero compañero presidente Nicolás Maduro de Venezuela alumno presidente de Cuba Miguel y otros expresidentes permanentemente no solamente preocupados sino ocupados y saben hermanos y hermanos potosinos potosinas el exterior es bien conocido como trabajador y honesto honesto y trabajador hay que mantener esa esa cultura bien respetados no sé si Álvaro leído un día leído un periódico decía la producción agropecuaria garantiza a los bolivianos en noventa y seis por ciento aplauso para todos los bolivianos que viven en Argentina pero la mayoría los potosinos con el tema de la agricultura yo ya tenía que empezar a trabajar pero con la pandemia ya trabajador y honesto honesto y trabajador hay que mantener esa 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 cultura bien respetados no sé si Álvaro ha leído un día ha leído un periódico decía la producción agropecuaria garantiza a los bolivianos en noventa y seis por ciento o aplauso para todos los bolivianos que viven en Argentina pero la mayoría los potosinos con en temas de agricultura yo ya tenía que empezar a trabajar pero con la pandemia ya no podía si no me hubieran visto trabajando ser peón ahí con los peón de los potosinos pero también hermanos y hermanos me he sorprendido hay potosinos empresarios en construcción hay potosinos que tienen su hotel cuando he viajado a Uzubaya 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 un hotel yo pensé que era un argentino potosino pero David Mamani espero no equivocarme hotel gratis averiguo por aquí por allá empresarios constructores en Mendoza hermano Paco impresionante 200 obreros tiene hermano su empresa constructora trabajador un aplauso para esas hermanas y hermanos un día hermanas y hermanos dice la prensa Evo tiene un carro de lujo se ha comprado con 200 mil dólares que es falso hermano potosino de Mendoza me mandan un carro me ha prestado no es tan lujo tampoco es chapicito como sería buen carro claro nos movilizamos pero el prestado se hemos devuelto quiero que sepan hermanas y hermanos primer mes argentinos me prestaron una casa para vivir gratis yo quería pagar por un momento de luz no 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 ya me daba vergüenza hace uno mes gratis vivir y un hermano una hermana boliviana me ha ido allá pues no otra vez no quería que no quería que abandone quería que me quede daba miedo gratis gratis me he buscado otro gasista hay algunos hermanos extranjeros me lo pagaron argentinos me pararon soy sincero totalmente gratis muy agradecido un aplauso para ellas y para ellos no me siente abandonado a todos los dirigentes nacionales por esa campaña dirigentes nacionales también departamentales están aquí muchos un aplauso para todos y aportes de compañeros de base alcaldes alcaldesas atacaron nuestras posibilidades largo sería comentarles en resumen intento y intento mira saben hasta el último momento intentaron que un pueblo de lucha no se posesione la semana pasada ya pasé dos semanas intentó que los generales acompañen para que ayer se entrega a la junta militar fracasó el comandante en jefe la última semana lunes, martes con los cororeles intentaron que fracase la posesión no tiene convocatoria deberán compañeros oficiales subvenciales agentes bien comprometidos claro a veces los comandantes se equivocan es otra historia repito nuevamente cuando me hice en reuniones les voy a informar en detalle tengo registrado y aporta de muchos compañeros también es importante contactarse con familiares algunos los policiales también son otros familiares no y saben nos informan detalladamente que estaba pasando en las fuerzas hermanas hermanas y hermanos ya estoy en Bolivia después de un año muchas gracias a ustedes por su voto este retorno es gracias al voto de ustedes esfuerzo de ustedes vamos a seguir trabajando ahora lo que nos toca es como cuidar al lucho presidente defender nuestro proceso de cambio la derecha no muere no duerme el imperio siempre está mirando nuestros recursos naturales pero con esta experiencia con más fuerza ya acabo tiempos de llorar sin organizarnos como siempre parir nuevos programas sociales nuevas políticas económicas vamos a levantar con lucho nuestra economía una economía al servicio fundamentalmente la gente más humilde y eso hemos aprendido con el compañero Álvaro Mercía Lidera con todo el gabinete la gente que nos acompañó esa fue nuestra tarea nada más hermanas y hermanos de verdad muy sorprendido por este gran desafinamiento muchas gracias muchas gracias digo de todo corazón seguiremos hablando después de volviendo para terminar ayúdenme a decir que viva Villazón que viva Bolivia digna y soberana que viva nuestro proceso de cambio patria muerte patria muerte cuando cuando carajo el acto culminante el discurso culminante en este acto oficial de recepción a cargo de los municipios de todo el país pero fundamentalmente de los municipios y la gobernación del departamento de Potosí aquí en Villazón hay hay acá conjuntos musicales hay pueblos indígenas quechuas del norte de Potosí han llegado a este lugar también para mostrar su cultura a todo el país porque hay una y al exterior porque aquí hay una atención muy importante una cobertura muy importante de medios de comunicación tanto nacionales como internacionales no sabemos si finalmente dado que la multitud desbordó todos los controles de la policía sindical no sabemos si habrá la demostración de bailes de los pueblos indígenas que han llegado con sus vestimentas típicas hasta aquí o si eso se producirá en otro momento ya